Yo estaba jugando en Capiatá y ahora el profe me llamó acá para venir a dar una mano acá en Rubioño y bueno, solo esperar una oportunidad. Sabemos que acá hay buenos jugadores y bueno, yo solo voy a tratar de trabajar bien, hacer bien mis cosas y entonces para llegar bien para el primer partido. Y la verdad que ahora mismo, esta temporada nomás estoy firmando y vamos a ver de por ahí si me va bien, entonces he tenido que hablar otra vez con el presidente. Así como decía, ya estoy acá con el Frente Lourdes, creo que ya hubo un acuerdo con el club nacional y ya también con el club Rubioño, hubo un acuerdo por un año de préstamo y eso es lo que tengo entendido hasta ahora. El buen trabajo que hiciste nacional, ¿crees que fue un plus para vos para que vengas aquí? Y creo que sí, siempre trabajo para esto, para que haya ojos sobre mí, para que pueda leer algún día mi sacrificio todos los días y bueno, hoy creo que estoy en un club donde el profe me vio y bueno, como me decís vos, gracias al futuro que vine haciendo este año, la apertura creo que ahora el profe contó conmigo. Gracias.